Seguimos informando en Bademecum Veterinario. En este segmento hablaremos de un desarrollo enteramente argentino que fue presentado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Tecnologías Embrionarias. Se trata de una nueva molécula basada en tecnología recombinante para usar en reproducción bovina. Ya se hicieron pruebas en varias especies animales. Los resultados, comentados en la siguiente nota. Bueno, la charla que dimos hoy con todo el equipo se trató de una presentación de una molécula de una helicoproteína con actividad SG que le llamamos SG-like o actividad SG-símil producida por tecnología recombinante que está haciendo Sintex en Argentina y que está próximo a aparecer en mercado, principalmente en algunos mercados con exigencias regulatorias más altas y que estamos buscando. La verdad que muy contento que un desarrollo argentino sea algo o dos desarrollos como se presentaron hoy argentinos sean tan innovadores en este sentido. Hablamos puntualmente de un poco qué es lo que se hizo tratando de hacer una SG-recominante en los últimos años que hace 30 años que distintos investigadores en el mundo trataron de hacerlo. Hablé un poco de lo que fue el desarrollo, las características propias de la molécula. La molécula es una proteína de cadena simple, es decir, que se unieron las dos cadenas de la SG natural de la que produce la yegua, se unieron por tecnología recombinante en una sola cadena y esta molécula tuvo algunos cambios en su glicosilación para que tenga más glicosilación para que pueda tener la misma vida media que la SG nativa y a partir de eso mostré distintos trabajos en vacas, en cerdas, en ovejas, en ratas, en ratonas y un trabajo en llamas también para comprobar la respuesta que tuvimos o la bioequivalencia que hay entre esta SG molécula o glicoproteína similar a la SG producida de forma recombinante por Sintex y la SG nativa. ¿Cuáles fueron los resultados que usted vio? Los resultados que vimos fue, primero, como prueba de concepto, que la respuesta de superovulatoria y superestimulatoria, tanto en vacas, en ovejas, en cerdas, en ratas y ratonas, fue similar entre la SG like que producimos nosotros por forma recombinante y la SG nativa y esto nos está diciendo que esta SG está teniendo la misma actividad FSH y LH que la SG nativa. También comparamos la SG like con la SG nativa en protocolos de inseminación a tiempo fijo en bovinos que es hoy uno de los grandes usos principalmente en Sudamérica y encontramos que la respuesta tanto en tasa de preñez, en tasa de celo, en tasa de ovulaciones dobles y en todos los parámetros que medimos, crecimiento folicular también, fue similar entre esta SG like y la SG nativa, extraída de las yeguas, fue similar a la misma dosis, o sea, que sería una molécula que es bioequivalente a la SG nativa. De hecho, comprobamos la bioequivalencia. ¿Cómo hacemos para que todo este tipo de estudios lleguen al campo directamente? La verdad que es una buena pregunta, principalmente con la extensión que se hace a través del Estado o de empresas privadas y creo que un poco esto es un boca a boca, todos estos estudios muchas veces y midiendo el impacto de estas hormonas o de estas glicoproteínas que utilizamos en los protocolos, tanto la SG nativa como la SG recombinante, midiendo el impacto productivo que tiene, que fue lo que hicimos hoy y comparamos y cuando comparamos utilizarla estamos obteniendo 15, 20 puntos más de preñez y eso en un sistema productivo son muchos más terneros que van a ser más pesados y tienen un impacto tremendo y creo que ese es un poco el mejor boca a boca. Cuando se va haciendo, incluso fue lo que pasó con la inseminación artificial a tiempo fijo en rodeos de cría en toda Sudamérica, en los cuales el impacto económico hizo que la técnica vaya creciendo exponencialmente hasta los niveles que está hoy, donde actualmente en Sudamérica solo se hacen más de 35 millones de vacas por año en inseminación a tiempo fijo y principalmente ese número se logró y el impacto que eso tiene en la cadena productiva, en la cadena de comercialización de productos, en la cantidad de servicios técnicos veterinarios que se venden y esto se logró principalmente gracias al impacto de la gonotrofina crónica equina que permitió preñear animales que están en el anestro o lograr buenas tasas de preñeos en animales en el anestro. Entonces la transferencia de toda esta ciencia al campo ocurre ahí, cuando los productores ven el impacto que tienen todas estas cosas. El hecho de producir una alternativa de producción nos permite cubrir la demanda global que hay sobre el ASG, sobre la gonotrofina crónica equina. Entonces me parece que es muy importante recalcar eso, cada vez está más demandado, no es posible producir más gonotrofina crónica equina por un tema que es muy difícil seguir escalando las producciones que hay actualmente en el mundo. Entonces la principal solución que encontramos fue la utilización de tecnología recombinante para producirla por cultivos celulares. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.